Hola, no, no, no sé ¿Qué onda, fritos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí con mi amiga de Chile, la número uno, Valentina Villagra Hola, fritos, y hola, Flánez Toda tierna, es una persona muy tierna, linda y buena Yo no sé qué hago en este canal Tengo que confesar que me costó mucho trabajo que accediera a grabar conmigo Fue muy complicado Oye, yo iban a creer que soy súper viva Me costó tres días estar en la perfil Fue difícil porque tenía miedo, ¿o no? Estoy muy nerviosa No te preocupes, se te va a quitar El día de hoy, como no nos conocemos mucho, decidimos jugar, pues, ver dado reto Va a estar divertido, ¿verdad? Va a estar divertido Bueno, pues, vamos a empezar, te pongo un reto Vas a ir, pues, te voy a acompañar, obviamente Vas a llegar con un mesero y le vas a dar un besito en el cachete Pero así de la nada Así de la nada Primero le dices el besito en el cachete y le dices, gracias por tu servicio Está bien, se lo merece, se lo merece Sí, nos tratan muy bien acá ¿Verdad? Sí Entonces, ¿lo hacemos? Ya Vamos, te acompaño, yo te sigo Yo te sigo, yo te sigo A ver, vamos, vamos Ahí, ahí están la banda plus Yo te acompaño ¿Vas a ir? Sí, te voy a agradar Gracias por todo el servicio Sí, de nada Muy bien, muchas gracias ¿Estás apenado? Sí, un poquito ¿Verdad o reto? A ver, saco una verdad Ay, qué fome Qué fome ¿Sube videos a internet, a YouTube? Ajá ¿Por amor o por dinero? ¿O por las dos? Es buena pregunta Yo creo, lo hago por las dos La verdad Porque también necesito dinero Para vivir Entonces, lo hago por dinero Y lo hago por gusto Porque me divierte mucho En un principio, pues, lo hice Por amor Y porque sabía que en un futuro Podías tener éxito Y iba a generar dinero Entonces, lo hice por eso ¿Está bien, no? Sí, muy bien Muy bien ¿Verdad o reto? ¿Por reto? Oye, me hiciste sufrir mucho, Ryan ¿Ya, me hiciste sufrir? Sí Sí, ahora me toca a mí Me tengo que... ¿Desquitar? Sí A ver, reto Dime qué hago, yo lo hago Bailame twerk Que te baile twerk Aquí, así Órale, va Soy muy malo No, le tiene que salir bien ¿Bien? Yo lo voy a intentar Pero igual tengo buena pompi Tú me dices Mejor báilale a... Ah, o le bailo a alguien más twerk Sí, mejor ¿Qué tal a los que están ahí de producción? Ellas ¿Sí? ¿Les bailo a ellas? Pero no les digo nada tampoco No Ok, a ver, vamos a ver Yo te quería bailar a ti Pero va Vamos a ver Están muy tranquilas De hecho, hasta están dormidas Hola, ¿cómo están? Hola ¿Qué opinas? Este es incómodo, gracias Ok, si se me atoja, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedes tocar? ¿Puedes tocar? ¿Pero qué opinas? ¿Bailo bien twerk o no? No, no muy bien No muy bien El ánimo, 100 Pero la pregunta es ¿Se antojó? No Ah, sí se lo antojó Sí se lo antojó Muchas gracias Oh my gosh Look at her butt ¿Verdad o reto? Ya, hoy lo reto Reto Tienes que darme... No No me di cuenta Tienes que darme un besito en el pie Pero con amor, así mira Un besito en el pie Es un besito en el pie ¿Te lo lavaste? Sí, me lo lavé Pero he estado descanso Pero igual se ve que está limpio el piso Está fácil ¿O qué opinas? Bien ¿Sí? Escoge derecho o izquierdo Mira ¿Dónde tiene? Puede ser ahí Donde como que... ¿No? Sí Ahí toca mucho Ahí Donde tú quieras Donde está más limpio Pero tienes que pensar en algo lindo ¿Qué te imaginarías? Un flan ¿Un flan? Así un piquito normal Con amor, sí Un besito con amor Haz lo tuyo Oh, sí Haz lo tuyo Ay, te lloro Haz lo tuyo Ay, te odio Es una escena muy romántica esta Ay, me voy a desquitar después Ok, ok Un beso con mucho amor Wow, qué gran beso Besa bien, eh Se sintió lindo, ¿sabes? La planta de mi pie está enamorada Todo el pelito se me enchino así Muy bien, eso Muy bien Ay, no puedo creer que hice eso Estuvo lindo, estuvo lindo Sí, a mí igual me gustó ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Con qué youtuber de las que están acá Te gustaría estar? Contigo ¿Qué? ¿Por qué sales disparada? ¿A dónde vas? ¿Y ahora en serio? Sí, pues ¿qué tiene? No, pero ¿cómo me dices eso? ¿Está mal? No sé ¿A qué te refieres con estar? Estar No sé si en una relación ¿Platicando, no? No, no Ah Tener algo ¿Dónde? Unos besos Pues contigo Depende Porque una relación Pues tendría que conocerlo un poco más Y hay muchas que sí las conozco Y a la que más conozco Es a Juana Y con Juana me gustaría tener una relación Pero, pues Unos besos Pues podría ser contigo Ah, yo estoy algo para el rato No, pero no te conozco lo suficiente Si te conociera más Puede ser ¿Verdad o reto? Ok, me toca reto A ver ¿Qué me vas a hacer hacer? ¿Cómo les pasa el ejercicio? No soy muy bueno Pero sí he hecho ejercicio No, haz la vertija Pero conmigo encima Ok Ok, no soy muy bueno No, no A ver, va Lo voy a intentar Pero No sé si pueda Ok Vamos a hacerlo No, así no se puede O sea, tú te tienes que acostar encima de mí No Así son No O sea, ahí nada más hago esto Es que te vas a caer No se puede A ver No sé qué hiciste, pero Pero es que Ahí estaba Está rara la posición Te lo juro Está muy rara A ver, un intento más entonces A ver Uno más Uno más Ya, ya vi cómo te pusiste A ver, Eva A ver, Eva Yo hay cinco Ay, cabrón No se puede Pero estás demasiado No sé cinco ¿Qué? Estás diciendo gordo No, papá Ya estoy insultado No, no, no Pero O sea, tú bien O sea, tú muy bien Mal yo Estoy muy débil Ahí te va A ver, ¿verdad o reto? Reto Mídate, por favor Y contrólate Ok, ok Vas a llegar Y vas a darle nalgadas A tres personas diferentes Mujer o hombre Ya ¿Está bien? Sí Te sigo Pero no les digas Ni les expliques A ver Yo te sigo No, tú no me preguntes ¿Faltan dos? ¿Faltan dos? ¿Faltan dos? Voy a callar ¿De cómo quiero que vaya? ¿De cómo quiero que vaya? ¿Qué es eso? Hola, ¿verdad o reto? Reto Languetazo a las plantas de los pies De tres personas distintas O sea, llegar y pedírselos Como deja ver tu pie Que tan bonito ve Y llegar Ah, o sea, sin permiso Claro Y le dan el languetazo Ya, a dos A dos A dos Órale Va Un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Va Me gusta A ver Un hombre y una mujer A ver A ver Quédate ahí, quédate ahí ¿Otra modo? No sé ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué puto asco? ¿Qué haces? ¿Qué puto asco? ¿Qué haces? ¿Tengo una? ¿No? ¿No? Está complicado Consiguir un hombre Oye, ¿me harías un favor? ¿Yo? Ajá ¿Me puedes enseñar tu pie? Es que yo tengo un problema En mis pies Yo les pienso el mismo ¿Me das miedo? No, ¿por qué? Porque te conozco ¿Me vas a chupar el pie? No, güey A ver, déjame ver Mira, si tienes lo mismo que yo, güey ¿Ya viste? ¿Aquí? Ajo, rayos Todavía que ibas a hacer eso Ok, perdón, tenía que chupar del pie No, no veo Cumplí, ¿no? Cumplí Hasta aquí el video Espero les haya gustado Recuerden que se pueden suscribir al canal de Valentina Villagra Sex symbol Sex symbol flan Sex symbol flan de Chile La número uno de todo Chile ¿Sí o no? Ay, dilo, sí, claro Bueno, eso fue un sí Ok También pueden ir a ver el video que grabamos en el canal de Vale Está bueno, está divertido Y, pues bueno, ya se imaginarán Somos una buena combinación, ¿o no? Sí Pensabas que no, pensabas que no Pero somos buenos Sí Vayan a ver ese video a su canal Que está muy bueno Y denle mucho amor Recuerden que se pueden suscribir a este canal Darle like a este video Y ponerle un favorito para ver las veces que quieran Cuídense mucho Nos vemos Suscríbanse Y Bye